...días hablando de la guerra en Ucrania, de la invasión de los rusos a Ucrania. Y de repente nos olvidamos, no pasa nada más. ¿Cuándo empezó la invasión? Empezó el 24 de febrero. Marzo, abril, mayo, junio, hace cuatro meses. Primera cuestión, no se habla más en Argentina del tema, solo lo hacemos para decir, uy, cuánto cuesta el combustible. Y segunda cuestión, cuatro meses después, ¿qué está pasando? ¿Realmente Rusia no pudo invadir Ucrania? ¿Qué está pasando hoy en Ucrania? Nos vamos a Kiev, nos vamos a Ucrania, y lo tenemos en línea a Alexander Savchuk, que es analista político internacional, que es ucraniano y que vive en Kiev, y que desde allí nos atendió. Alexander, buen día, gracias por atendernos, un abrazo grande. ¿Cómo va? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Un saludo. Bueno, primera pregunta, ¿qué está pasando? Te digo la verdad, en Argentina se habló de ustedes durante dos o tres meses, todo el tiempo. Sí, yo sé. Y de repente, es como si la guerra hubiese terminado. Pero evidentemente la guerra no terminó. Si me tenés que describir la fotografía de hoy en Ucrania, ¿cómo lo hacés? Bueno, hoy lo más importante es decir que en Donbass siguen las batallas muy duras y los territorios de Ucrania en el sur siguen ocupados. Porque en Donbass sigue, ahora la guerra se convirtió en una guerra de posiciones y una guerra prolongada, por cierto. Y por eso no hay tantos cambios globales. Es decir, en Donbass las tropas ucranianas han retirado desde la ciudad de Severodonetsk porque Rusia utiliza una táctica de arrozamiento, de destrucción, una tierra quemada. Y por eso es bastante difícil frenar el avance de uso ahí. También Rusia lo que utiliza es masivo bombardeo de las ciudades civiles porque solo el sábado pasado Rusia lanzó 60 misiles contra las ciudades de Ucrania, contra la capital, contra Leopolis, contra Ucrania Central y otras porque no todas las ciudades tienen sistemas antiaéreas. Y por eso logramos interceptar solo 14 desde 60. En domingo Rusia lanzó cuatro misiles contra la capital. Eso era una agua fría para nosotros porque aquí en la capital ahora vivimos una vida bastante con calma pero el domingo por la mañana nos despertamos con sistemas, con alarmas y una explosión en el centro de la ciudad. Y durante el día había cuatro o cinco explosiones en diferentes lugares de la ciudad. Es decir, la guerra continúa y nada sin ningún cambio porque bombardeos siguen, Rusia sigue bombardando las ciudades civiles para provocar el miedo en la sociedad. Alexander, ¿y cómo están ustedes? ¿Cómo está la economía, por ejemplo? Economía sufre pérdidos enormes. Primero por el trigo, el imposible exportar el trigo, ya lo sabemos que Ucrania intenta exportarlo por terrestre, es muy caro de cuestiones logísticas. También se dice que Ucrania va a perder casi 40% del PBI, pues la divisa ucraniana está ahora cayendo, por cierto, nos falta combustible y los precios doblaron y por eso el sector agricultural está sufriendo muchísimo por el precio de combustible. Pero la gente se acostumbre, se acostumbre a tal problema, eso es un problema porque muchas veces la gente ignora las sirenas, porque ahora cuando suena una sirena la gente solo pasa por la calle y no pasa nada. Pero claro que a veces tenemos esos ataques masivos que hay que cuidarse muchísimo. ¿Y cómo se explica que cuatro meses después un ejército como el ruso no ha podido invadir totalmente el territorio ucraniano? ¿De qué manera se lo explica? Desde ahí, desde ustedes, ¿qué mirada tienen? Bueno, Rusia ya demostró que su potencial es muy exagerado, porque Rusia no libra una guerra moderna, Rusia libra una guerra, como los expertos dicen, de años 80-90, con los armamentos soviéticos modernizados. Pero sí tienen los aviones, tienen sistemas de cohetes cruceros, eso sí. Pero en Donbass Rusia utiliza una guerra de arrasamiento, de destrucción. Y por eso las tropas ucranianas lo que hacen es resisten y están en defensa. Es verdad que es la realidad que Rusia no logró avanzar en el sur, en Donbass, no logró capturar las ciudades más grandes como Harkiv. Rusia logró capturar Mariupol porque la destruyó. Rusia logró capturar Severo Donetsk porque la destruyó. Y por eso, como yo escucho las entrevistas de los militares que están en el frente, me dicen que no hay manera para controlar el territorio quemado, porque no sirve para nada. Nosotros debemos salvar la vida humana y nuestras posiciones ahora también están destruidas. Y por eso Ucrania se retira desde aquellas zonas. Porque ese bombardeo masivo dura casi 24 por 7. Otra cosa es que finalmente recibimos los sistemas de cohetes estadounidenses GIMARS. Eso es una cosa muy importante porque con esos sistemas es posible alcanzar los almacenes de municiones rusos en una retaguardia profunda. Y con eso es posible frenar el avance ruso. Pues antes de verano, durante primavera, teníamos muchos problemas en el frente. Por cierto, debemos dar el dato de que las tropas ucranianas también tenían problemas porque estamos en una guerra de diferentes potencias. Pero durante el verano, aquí esperamos una entrega masiva de armamentos que finalmente llegaran a Europa desde Estados Unidos que afectarán la situación en el frente. Alexander, ¿cómo ves el futuro? ¿Esto se puede extender mucho tiempo más? Digo, Ucrania está preparada como para resistir mucho más. Rusia está de alguna manera estancada. ¿Qué mirada tenés? Bueno, es una cuestión muy importante porque yo no veo la solución rápida. Y aquí se dice que no tenemos otra opción sino que continuar la resistencia y continuar la defensa. Porque si Ucrania pierde esa guerra, eso va a ser la pérdida de independencia, por cierto. Porque Ucrania va a convertirse en un país débil satélite con territorios ocupados y eso va a ser el fin de cualquier historia del éxito de Ucrania. Por eso aquí debemos continuar la resistencia, por cierto. Se habla sobre la prolongación hasta el final de ese año. El presidente Zelensky de Ucrania declaró en el cumbre de G7 que debemos terminar la guerra lo más pronto posible ese año para no prolongar el año 2023. Y yo creo que será posible alcanzar algún acuerdo porque necesitamos hacer Rusia negociar. Rusia ahora no quiere negociar la paz ni la estabilidad porque Rusia tiene potencial para continuar el avance. Eso es lo más importante que Rusia no quiere. Nuestra victoria significará la retirada de tropas rusas hasta las posiciones del inicio de la guerra. Sin eso, la guerra no va a ser terminada, por cierto. Alexander, un abrazo grande y gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Alexander Savchuk, nos preguntábamos ¿Y la guerra? ¿Y Ucrania? ¿Y Rusia? ¿Qué está pasando? Es como que estuvimos muy pendientes de esta situación los primeros tiempos y después de alguna manera hemos puesto la mirada en otro lugar. Bueno, por eso hablamos con este analista internacional que sigue viviendo en Kiev, que está en Kiev, que nos pinta un panorama de la situación actual. A todos, no solo a los ucranianos, les conviene que termine la guerra. La Argentina está sufriendo, como el resto del mundo, los coletazos internacionales en materia económica, que son brutales, brutales, con algunas diferencias fundamentales. Algunos países están mejor preparados para enfrentarlos y otros como Argentina, bueno, estamos hablando de no hay combustible, 70% de inflación, un gobierno que no tiene demasiadas alternativas para encontrar solución a los inconvenientes. Así que esto parece que va para largo. La idea, el objetivo es, bueno, tratemos de que esto se acabe antes de que termine el 2022 y no entrar en el 2023 con una guerra que se prolongue. Pero por ahora es apenas, apenas un objetivo.